Hablamos de policías que están bajo sospecha por dos crímenes concretamente, que se volvieron contra la sociedad a la que deben proteger, generando el fin de la vida de dos personas. Eso se está investigando en el caso de Lucas, aquí en la ciudad, y en el caso de Alejandro, por los hechos acontecidos en un calabozo de San Clemente. Y hoy, a un día nada más de despedir a Lucas, marcharon sus familiares reclamando justicia. Y estás justamente en los tribunales, por el caso de este chico de 17 años, que recibe un tiro en la cabeza de efectivos policiales de civil. Su mamá llegó a decir, llévenme con él, me quiero ir con él, en medio de un dolor desgarrador, hace horas nada más al despedirlo. Fito. Así es, y aquí en Plaza Lavalle, cientos de personas se reunieron para pedir justicia por Lucas. En el escenario, además de los papás del joven asesinado de 17 años, también estuvieron los chicos que iban en el auto y que sobrevivieron al ataque de los policías. Hoy a la tarde, también estuvimos junto a los papás en su casa de Florencio Varela, antes de que salieran para este acto aquí en Plaza Lavalle. Todavía no caigo igual. Creo que cuando pasa un poco esto y esté en casa, ahí me voy a dar cuenta que me falta. Recién van cinco días y parece un siglo. El sábado tenía que estar en un cumpleaños de 15. No sé, no lo tenía que estar revelando. Mañana tendría que ir a entrenar y a la escuela. Eso es lo que tendría que estar haciendo. Lo único que tengo para decirles es que no nos abandonen, que nos acompañen en esta lucha, que pienso que se va a hacer justicia porque creemos en la justicia. y decirles que, nada, mostrarles una cosa que siempre llevaba Lucas con ellos. Que este es el arma. Este es el arma. Este es el arma de mi hijo. Esto, mirá. 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 Esta es su arma. Vamos. Muchas gracias. Los botines. Los botines de Lucas que representaban su sueño de jugar al fútbol. Contento porque en dos días más, después de aquel día fatídico, iba a volver a entrenar. Durísimo para esos papás. Por eso piden que no los abandonemos, Fito. Un acto con una carga emotiva muy fuerte porque los papás llegaron con esos botines gastados, con las canilleras, con las camisetas de Lucas, rodeado de sus amigos, todo el mundo aquí pidiendo justicia. También en Plaza Lavalle estaban otras familias de víctimas del gatillo fácil. Y recordemos que hoy los tres policías prestaron declaración ante la justicia y dos de ellos asumieron haber disparado contra el auto. Gracias, Fito. Vamos a adentrarnos un poco en la investigación porque este fin de semana fueron detenidos finalmente. Y esto que anticipó Fito es uno de los puntos clave. ¿Qué declararon los policías detenidos por el crimen de Lucas? Y cómo siguen después de tantas versiones. También declararán sus amigos y los viste recién. Sus papás, Mauro Zeta, tiene detalles. Los tres policías acusados de asesinar a Lucas González declararon en el mismo sentido. No aceptaron preguntas del juez ni del fiscal y fueron con un relato similar. Básicamente lo que dijeron es que se acercaron al auto donde iba Lucas con los amigos porque pensaron que podía tratarse de un auto relacionado con el narcotráfico. No explican por qué, de dónde lo deducen, con qué criterios se acercaron al coche. Básicamente los tres, me refiero a Alejandro Isassi, Juan José Nieva y Fabián López, relatan que se identificaron como policías, que dijeron alto policía, que tenían chalecos antibalas colocados. También dijeron que pusieron o hicieron funcionar la sirena pero no tenían la baliza identificatoria. Y que básicamente toman la decisión de disparar, y esto es increíble que lo digan de este modo ante el juez, reconociendo directamente a la autoría material en el homicidio porque se sintieron amenazados. ¿Amenazados de qué? ¿O por qué? Si los pibes iban en un auto y ni siquiera está acreditado que estuviesen armados. Es más, todo indica que le plantaron un arma, una réplica calibre 38. Bueno, el relato más o menos va por el mismo lado con la diferencia que Isassi no reconoce haber efectuado disparos, que Nievas dice que él sí tiró por lo menos cinco veces y López también admite haber disparado. Una reseña de lo que fueron las indagatorias ante el juez, obviamente declaran aconsejados por su defensor, que anticipó el doctor Oliván, que iban a contar su verdad, pero insisto, no hacen mención claramente en la indagatoria haber ni siquiera observado que los ocupantes del auto blandieron o exhibieron una pistola o un arma de fuego. Así lo dijeron al principio, pero no ante el juez de la causa. En síntesis, la idea es que tomaron esta decisión de disparar porque sintieron temor ellos. Increíble, ¿no? Los policías temor de un grupo de pibes que volvía de jugar a la pelota. Y lo último de una reseña que estamos haciendo de tres declaraciones indagatorias bastante extensas, es que dijeron que quieren que los cambien de lugar de detención, que no quieren compartir calabozo con presos comunes porque temen por sus vidas. Básicamente, los policías trataron de victimizarse. De punta a punta, no se comprende de dónde sacaron la idea que este auto en el que iba a lucas era un auto vinculado al narcotráfico. Dispararon a matar. La calificación es gravísima. Tiene la única pena de perpetua. Homicidio agravado por alevosía es la figura penal que les imputa el juez de la causa. Van a seguir presos.